Bienvenidos a otro capítulo en la isla de Yamatai con la aventura de Tom Ryder con Dada Croft que cada vez se está complicando más la cosa Peste, y esa peste tan rara No, Juan, ¿cómo? Ips Cada vez se está enreversando la historia Síguele, mija ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador ¿Y cómo, Narices, vamos a subirlo con las escaleras? Buenas preguntas Vamos a dejarlo aquí de momento Podemos pedir ayuda a los que están más adelante Pues muy bien Vamos ¿Alguno más? Estoy empoderada He empezado bien empoderada Yo pensando que no me iba a pillar que no iban a venir para aquí si viníamos hacia mí Si no, ahora es que estoy concentrada No os asustéis Estoy en modo concentración Esto es un baño Y... Ábrete Venga Yo del Padre Matías no me fío mucho Es que no hay nada Y se lo conozco Espero que lo haya cogido Son unos baños, sí Vale Y ya en plan Voy a los bons Nada ¿Qué es? ¿Puedo cambiar esto? Estoy bien No hay fuego Yo quiero fuego No hay fuego Pero tengo fuego Tengo un cerillo ahí ¿Le da fuego? ¿A el calín? No, no, broma ¿No? ¿Qué es? ¿Dónde te dejo? Espera No vería fuego Toma fuego Y yo me quemo Pues no Arturdir un enemigo Que reciba daño Pica 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 No Esto me dio Pero, mija Vale Esto si acaso más adelante Podría quemar eso No, con pistola no sirve Espérate, no Vale Vale, primero Dos Uno Pues tendremos que Voy a una por aquí Esta Viva A lo bonzo Mágica Aparece la otra aquí No está la otra No creyente El desafío Es que al completar ¿Veis? Mágicamente aparece Esta En el de aquí también No 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 sé lo que tengo que hacer No 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 No. 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 ¿Qué hace? You. ¿Esto cómo ve? Ahora coge esto, mío. Tengo que tener más potencia. Que sería con... No, para. La espalda. Y yo en mi puntería es pésima. No. No. No funcionó. Ahora si así, perro. Tengo una idea. No. Car... Eh... Esto. Coge esto. Pues no. Vamos a quedarnos atacados aquí un buen rato. Esto va... No va a dar para rato. Y esto cómo se rompe. Oye... Tiene. habeas... ¡Gracias! A... Tiene. Π plate per Brothers. Bien... Tiene. 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 No Yo y los puzzles y todo lo que tengo que hacer No estoy pescando ¿Cómo era esto? No se ve Necesito algo más potente para romperla Algo como que No Lo bueno de esto es que te salen un montón de faroles Faroles Farolas No faroles No Decima que me voy a la parte de arriba Que no sirve para Ay Me parecía otro farol Mágicamente apareció el otro farolico No No Dios No No Dios Abajo No, 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 no Que no sirve Se lo ha tocado ¿Ahora? Ese cristal parece fraje Pero mijo Y hoy el mando No, necesito algo más potente Vale, este cristal no sirve Pero el otro, sí Tenemos que seguir lanzando cositas Otro farolito Me da que esto va a parar largo No, para el techo no No Para el techo Para el segundo Voy a poner los agujeros, mija No Media hora después No No ¿Alguna solución? Vale Ya Ya aterricé El gas Venenoso Córrele, córrele, córrele No, coge esto Esto sí es brutal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está Yo, con tu permiso, me llevo esto Bueno Me sirve ¿Lo matamos o lo dejamos? Literal Ahora que tengo fuego No puedo quemar una antorcha Me quemo yo ¿Excavar? La isla Es mucho más grande De lo que pensábamos Y en tierra Siglos de historia Identificar la procedencia De las tormentas Será una larga y larga tarea Pero si lo logramos No hay duda De que lo saltaremos Con la victoria En la guerra Uniformes de campo De la segunda guerra mundial Las potencias del eje Vinieron a estudiar Las tormentas Las tormentas Que averiguaron ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? WTF ¿Dónde? 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 ¿Ya? ¿Dónde? 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 ¿Vaya comida de bienvenida? ¿Dónde? 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 ¿Qué? ¿Dónde se muestra 이것ия…? ¿Dónde? 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 Yo estaba aquí y tal Y salto este Que me pegó un susto Que hasta el mando también se asustó con mi Yo Yo aquí husmeando a ver si he encontrado Más recursos y tal Un brains A ver, ¿dónde estoy? Hola The Flames Aquí hay algo Hay algo que brilla acá Vale Los tesoros GPS no sé qué significa Ni lo que es Recursos ¿Dónde está? Aquí ¿De la isla? Ah, es verdad La tormenta nos vigila Miedo Y miedo a los demonios ¿Esto qué? ¿Una secta o qué? Nada Voy A ver A ver A ver Porque no sé si tengo que ir por aquí O por arriba Voy a ir por arriba A ver qué otra Pero mijo Si yo no he tocado ningún botón A ver A ver A ver qué podemos hacer por arriba Vale Dame lo que tengas Y esta bala Y esta bala Mira, conseguí cuatro balas Ah, aquí era el El tobogán ¿Qué tobogán? El La hoguera El campamento Ahora vamos a La hoguera Está yo Vale, tengo dos y dos Nosotros dos Pues vamos con Vamos a ver Esto de troco sucio Impulso el círculo Para impulsarte Seguido del triángulo Para lanzar arena A los ojos De un enemigo Y cegarlo temporalmente Me viene de perlas Vale Siguiente Aquí Podemos Uff 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 Uso este Nivel Canto Todo Cierto Voy a hacer este Así tengo dos y dos Ya ves que puedo Yo mejorar De la escopeta Escopeta Fusil Sub Fusil O Fusil Si no lo he tocado Mira 225 Gran culata Acolchada Freno de boca Esta está bloqueada Cargador doble Con cinta Más adelante Y expulsor Expulsor pulido Expulsor pulido Que aumenta la cadencia De tiro Me quedo con este Más adelante Hago el otro Vale Lo que no sé Donde estamos Uff Mira Que ahí Es el que acabo de descubrir Esto no está Completo Vale Esto me falta Un documento Y un tesoro GPS Y un Y el esto De no creyente Seguramente Yo voy a seguir con la historia No voy a hacer los desafíos Pero cuando termine El juego Las historias Han sido el juego Seguramente Haré Los desafíos Y eso Aquí había Un tesoro Y aquí Un documento Otro documento Y otro documento Con un tesoro Otro documento Dos documentos Y otro tesoro Falta seis documentos Tres campamentos Por descubrir En la aldea de la montaña Cuatro reliquias Diez tesoros GPS Tumbas acertadas Me falta una Iluminación Las dronas de huevos Y la iluminación Será La de Ah Cuando ilumine La El Uff El esto Que estaba Sin fuego Vale Que se unen Y me faltan nueve Vale Y ladrones De huevo Y recoger huevo Para que quiera yo huevo Y Aquí Este es de esta sala Vale Y de aquí Me falta Un mapa del tesoro Y una reliquia Que no se donde estará Y aquí me falta Un mapa del tesoro Que no se donde estará Dos documentos Y dos tesoros GPS Y el desafío Y el desafío Desafío El Bueno si Desafío De los cazafantasmas De aquí El mapa del tesoro Me lo comí con papa Ni lo vi Y me faltan dos documentos Y dos reliquias Tesoros GPS Me faltan dos Vale Y cazafantasmas También No sea cazafantasmas Por todo esto Bosque de la costa Esto es Templo de la montaña Aldea de la montaña Mapa del tesoro Mapa del tesoro Sería donde estaba Mapa del tesoro Me da que era Donde cogimos la mochila Y el botiquín Para curar arroz Me da la sensación Y esto es acceso a la base Si Este si está completo Este no Te me faltó un documento Un tesoro GPS Y el desafío No cliente Que tengo que quemar Los ¿Cómo se me está? Los postes Si Tenemos que ir para abajo Vale Espera un minuto Sé que no podré hacer nada Pero bueno Churruscadito Sabe mejor Vamos Vale ¿Cuánto historia sigo por aquí? Síguile pues Una animación Una animación Ya No Y no deja Y no funciona Abandonado total Y ahora Alex Alex ¿Me recibes? Sí La consola está gorda Hola Pues A menos que encuentres Una tienda de radios Tendrás que conectarlo Manualmente A través del panel De mantenimiento Vale Eso parece ser Pero si no he tocado nada Sencillo Ya Bueno Primero tienes que encontrarlo En las torres antiguas Instalabas los paneles Arriba ¿Eh? Tienes que decir Bien arriba No me fastidies Que tenemos que trepar Todo eso Ha escalado otra vez Genial Lluvia Bueno Bien preparado Bien preparado Había algo Aquí 6 de septiembre De 1982 Me he quedado solo Los demás Han muerto Es mejor así Desde el acantilado Pude ver Como las tormentas Destrozaban su marca Las nubes Parecían Una mano Que salía del agua Desesperada Por coger su marca Ninguno Sobrevivió A la ira De la tormenta La observé Con detenimiento La tormenta Se produjo En una zona Específica Y de la misma Forma repentina Que llegó Desapareció Lo más curioso Es que todo Parecía premeditado Incluso sentí Emociones No sé Qué está pasando En la isla Aún no Pero si tengo Alguna esperanza De escapar Debo entender Debo entender Este fenómeno Ahora empieza Mi verdadera tarea Qué petruzado Matías sacrificó A su compañero Superviviente Para averiguar Algo Sobre la isla ¿Qué clase De persona retorcida Hace algo así? Buena pregunta Mi idea Bueno Pues sigamos Paz Debes de quemar No tocar los tubos Vale Con cuidado Despacito Tocan los tubos Susto me dio Y sin tocar tubos Eso Camina Susto me dio Se ve que hoy Juega alguien Pero si no he tocado nada No 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 Ah sí Que no está tan Tan brillante Se ve que está jugando Alguien Que se oye hasta La voz Pero amigo Del va Camina Y esto Porque no camina Ahora Pero Pero mija Pero mija Esto no es normal No No es normal Campamento No puedo hacer nada Ni habilidades Ni Ni Mejorar Ningún arma Pero Campamento Descubierto Vale Sigamos Vale Despacito Como en el de ¿Por qué me enfocas El suelo? No No, no, no 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 Ni Nieve Esto no es un barco Vale A ver si esta vez lo hacemos bien Despacito Como en la letra Camina Uno menos Comité de bienvenida Churrucadito Perdón Qué mala soy ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero si no he tocado nada No me he terminado a taparse Venga Contra Mira que eres difícil de pelar mijo ¿Alguien más? 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 Querido mando, ¿por qué te pasa? Podemos hablar, sentarnos, escucharnos, pero mijo, no en los momentos críticos. ¿Yo puedo subir allí? No. Au. Pero, cariño, querido mando, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Que no te caigo bien. Tenemos que llevarnos bien porque soy tu mejor amiga. Así que no tienes otra persona. Bien, no, bien. Ahora que me vuelvo otra vez que el mando. Querido mando. ¡Este! ¿En serio? El Dabuti. A ver. Querido mando. Ahora. Eso es lo que yo quería. Querido mando, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Asume la camisita. ¿Eh? ¿Hago uno más? Ah. Buñetero. ¿Ya? Camina. ¡Ostras pedrines! Y encima blindados. Hasta lo siente. ¿Qué? No. Pero ¡corre! No. En este momento no te necesito a ti. No me dejes sola. ¿Qué le lo mando? ¿Qué le mando? ¡Muy bien! ¡Revive! ¿Lo maté? No sé cómo lo hice, pero lo hice Ah, querido Mando Son muy gómen para morir Contra ¿Alguno más? Piezas de arco Piezas de arco Las piezas mejoran Mejoran tus armas Registra los contenedores Dar esto y los cadáveres para mejor encontrar más Oh Show perfect Ok No me acordaba de prendullón Querido Lara Croft No, 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 no Ah, que no me caben más Flechas Vale De esto me quedan cinco balas ¿En serio? ¿Y ahora? Cinco No sé quién juega Pero si oye desde aquí el bar Pero mijo Pero mijo Me hizo recordar esta parte con el blindado con el... Pero chica Querido Mando, ¿qué te pasa? En serio Podemos solucionarlo Yo te escucho y tú me hablas Tenemos que llevarnos bien Tenemos que llevarnos bien Esta parte ahí con el... Este blindado a tope me hizo recordar... Uf, de... ¿Cómo se llama este chico? Pero fue... Devil Weasley Perdón por mi inglés Me encanta ese juego Me encanta ese juego En serio Pero chico, estamos explorando Déjalo terminar Pero chico, ¿qué te pasa? No, 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 no Sonido, no Bueno, bajó un poquito No Yo qué sé qué hace Dame cositas Dame recursos Ábrete, portita Restos Vale ¿No? Eso, eso Tú vete contra las paredes No... Vaya por las puertas Que no hay postres, ¿no? ¡Oh, una ratita! Un poco más y salen los hermanos de... ¡Uf, cómo se llama este! La de Apple... ¡Uf! A Playtale Haceme lo... Ya me lo he jugado yo dos veces Y quiero jugarlo por la tercera vez Y subirlo al canal ¡Ay! Ese es un... Me encanta ese story Ese story Ese es juego Quería decir Bueno, va a ser lo mismo Victoria es juego Mmm, pa' baja Pa' bájate Abájate Y ya... Y ya... Vale, sigamos pa' arriba Uf, me he perdido Toda la radio Voy a dejarlo para aquí Para que no se alargue tanto el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo No, no, no... No, no, no... Gracias.